Trabajadoras del Sindicato LAB entregan 11.258 firmas al Gobierno de Navarra para pedir más personal en los servicios sociales. Bueno, desde el Sindicato LAB lo que veníamos viendo desde hace años es que en el sector sociocomunitario se estaban dando diferentes problemas, tanto con la calidad de los servicios como la cantidad de trabajadores que había por servicio. En el trabajo nos encontramos muy estresados porque tenemos muchos residentes para muy poco personal. Yo me encuentro en una planta, por ejemplo, a las mañanas que hay entre 30 y 40 personas, depende de la zona donde me toque, tengo que bañar a 5 personas a las 8 de la mañana, tengo que darle los buenos días a todos, ver cómo se encuentran, asistirles las caídas, ponerle los pañales y a las 9 hay que bajar al comedor. No tenemos tiempo para bañarlos ni atenderlos en condiciones ya que estamos muy poco personal y no quieren coger a más porque dicen que cumplen el ratio. En febrero decidimos poner en marcha esta campaña. La parte central de la campaña ha sido una recogida de firmas en más o menos un plazo de tres semanas donde hemos llegado a recoger 11.258 firmas y el objetivo principal de la campaña es cambiar un decreto foral que tiene 25 años y que establece la cantidad de personal que tiene que haber en estos servicios. Y luego por otro lado, otro de los puntos importantes es que queremos que una vez por todas se reflexione en torno a la creación de un nuevo modelo de servicios sociales en el cual formen parte tanto los profesionales del sector como los diferentes agentes sociales que hay en Navarra y que entre todos y todas le demos una vuelta y seamos capaces de ofrecer unos servicios sociales de calidad. Gracias por ver el video.